Yo lo que aprendí de tanto cambio es que a medida que vas bajando de división los grupos son más unidos. Es decir, primera B, el grupo es súper unido, es un club chico de primera B donde les cuesta a los dirigentes conseguir el dinero para pagar, que pagan, que cumplen, a los jugadores les cuesta un montón para llegar a entrenar. Esta me la prestaron, es decir, si no la llevo no hay para jugar, es así, el ascenso es otra realidad del ascenso. Mirá, en Huracán me la regalaron las camisetas, todos los partidos me dan dos camisetas. Tuve la suerte de cambiar la Verón, ponele, y para mí es importante. Para mí la de Zacachispa fue importante para mí porque era un amigo que jugaba ahí. También tengo una de Chupanqui, es decir, le doy el mismo valor porque para mí el ascenso es mucho sacrificio. Esta es la última que usó Navarro Montoya. Fuimos compañeros en Olimpo, ¿sabes qué torsana? Es monos, increíble. Bueno, acá están las de, acá cuando tenía 18, Miguel Espolidoro, un amigo me llevó a Atlanta y un paso rápido también. Platense también, me fui a probar, estaba Trujette y quedé en Platense, que jugué seis meses ahí. Fui a entrenar con los libres de Coqui Raffo, que siempre iba a entrenar con los libres de Coqui Raffo. Y en una semana me llevaron a jugar a Ranger de Talca a Chile en primera. Y me fue bien seis meses, siempre seis meses en casi todos los clubes. Y después, bueno, de acá el mismo que me llevó a Chile me llamó y me dijo para ir a Venezuela, al Maracaibo, que jugaba Copa Libertadores, ¿viste? Con esta jugué la Copa Libertadores. Bueno, después nos fuimos a Grecia. Bueno, después de acá nos volvimos y nos fuimos a Santa Fe, a Unión, seis meses. Después tuvimos seis meses y nos fuimos a Huracán de Tres Arroyos. Estuvimos un año acá y ahí me llamó Chulorri Boira para ir a Chacarita, así que Nacional B, Chacarita. Estuvimos seis meses acá y nos fuimos a Almagro, así que estuvimos seis meses en Almagro después. Alcá me fue muy bien y me llamaron de Olimpo. Así que acá sí ya subí a jugar en primera división de Olimpo, bueno, para mí un logro, ¿viste? 28, 29 años. Cuando terminó el año atendí un día al teléfono y era Pipo Gorosito, yo no lo podía creer. Cuando me dijo soy Pipo Gorosito pensé que me estaban cargando y dije, dale, me estás jodiendo. Me dice, no, soy Pipo, en serio, quiero que vengas argentino. Bueno, no lo podía creer, así que nada, ahí pasé de Argentino Juniors y jugué Copa Sudamericana. Después de Argentino me fui a Arsenal. Llegué, me lesioné, me lesioné, me lesioné, así que el paso por Arsenal casi ni jugué. Después, otra vez Chulorri Boira me salió para ir a Huracán donde estaba el Chulo, así que me fui a Huracán. Acá me fue muy bien, jugué seis meses nada más, pero en primera división fue el club donde mejor me fue en Huracán. Bueno, de acá me fui al 2i Mar del Plata. De Mar del Plata tuvimos seis meses y nos llamaron para ir a Tucumán, un año en Tucumán. Me fui de Tucumán, me llamó el gato Daniele para que ya me había llamado en Aldo Civi, para ir a Morón. Primero le dije que no, porque yo no quería bajar a jugar de metro y nada, la verdad que fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Y ahora nada, espectacular y la verdad que me cambió el humor acá, me cambió la vida y estoy recontento. Soy un grupo de seres humanos espectacular. Yo me siento bien físicamente, tengo 36 y me siento muy bien. Esperemos poder jugar y saber retirarme cuando no pueda más. Tampoco voy a estar dando lástima, ¿no? Cuando vea que no puedo más. Ahí estoy, ya está. ¡Gracias!